Noticias del Táchira La garantía es el instrumento que los revolucionarios tenemos para la garantía de la victoria y el ambiente en las calles en San Cristóbal es de total normalidad, tranquilidad, la gente en familia asiste a los centros de votación, practicamos el simulacro y así tenemos estas dos semanas para afinar estrategias, corregir errores y seguir garantizándole a la patria que con la victoria de la revolución en la Asamblea Nacional continuaremos los mismos proyectos, el plan de la patria que nos dejó el comandante Hugo Chávez y cualquier decisión importante que el presidente Nicolás Maduro suma en pro del bienestar de Venezuela, nosotros desde aquí del Táchira estaremos atentos a cualquier llamado, a cualquier instrucción, porque repito, los revolucionarios estamos en la calle haciendo patria todos los días. Nosotros siempre hemos participado en las elecciones, por eso los resultados siempre nos han favorecido y es el mismo espíritu de siempre, los revolucionarios estamos entrenados y preparados para ejercer la democracia a través del voto, es la garantía de estos 17 años y estas 19 elecciones donde siempre hemos salido victoriosos ha sido por este carácter comprometido que tenemos los revolucionarios en ejercer el voto y en decirle al mundo entero que Venezuela es un país que ama la democracia y que en democracia hemos elegido los gobernantes de acuerdo al deseo y la mayoría de las bases que son las que deciden que gobernantes vamos a tener. Noticias del Táchira